Creo que nos conocemos, ¿no? Me siento tan triste, me siento culpable de haberte perdido Me siento cobarde por no estar contigo Mi vida está en pausa, desde que te fuiste Me mata la pena, me mata el vacío Y lloro, cuando digo tu nombre y nadie responde, me acuesto Y lloro, y me quedo dormida, abrazada a tu ropa, recordando todo Tuve miedo a quererte, no supe ser fuerte y te dejé solo Y llora, porque no se dio cuenta hasta que él ya no estaba Cuanto lo quería, porque él le enseñó que se puede volver a soñar cada día Porque si ella volviera a encontrarlo de nuevo, no lo perdería Reconozco que la culpa ha sido mía Que te amaba, pero yo lo presentía Que te irías para siempre de mi lado Y al final sería yo la que sufría Pero ahora que el tiempo ha pasado Yo te extraño y me arrepiento cada día Y lloro, cuando digo tu nombre y nadie responde, me acuesto Y lloro, y me quedo dormida, abrazada a tu ropa, recordando todo Tuve miedo a quererte, no supe ser fuerte y te dejé solo Y lloro, y lloro, porque no se dio cuenta hasta que él ya no estaba Cuanto lo quería, porque él le enseñó que se puede volver a soñar cada día Porque si ella volviera a encontrarlo de nuevo, no lo perdería Y lloro, lloro, cuando digo tu nombre y nadie responde, me acuesto Y lloro, 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 porque quiero quedarme a vivir junto a ti para toda la vida Creo que nos conocemos, ¿no? Y lloro, 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 lloro Y lloro, lloro, lloro Y lloro, 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 lloro Y lloro, 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 lloro Y lloro, 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 lloro Y lloro, lloro, lloro Gracias.